Bueno, entonces el curso es Química experimental Química experimental Licenciatura en Ideología Experimental Y para aquellos que se han dado cuenta Una vez han dicho La información Que a continuación Vamos a revisar Vamos a ver Está Publicada y disponible en internet Todo el programa del curso Desde el primer día De clases Que normalmente es hoy A pesar de la Programación que se hizo Por parte de la coordinación De la licenciatura Hasta el último día De clases De trimestre Por exponer Están las Las clases De curso De Están en el web En el servidor Oficial De la Universidad En el Vamos a poner Htgp Dos puntos Diagonal Diagonal Es Docencia Punto I Z T Punto UAM Punto MX Diagonal Docencia Diagonal Alma Bien Aquí van a encontrar El sitio De su servidor Dedicado a Docencia Y en este lugar Van a encontrar Un vínculo Titulado Bueno Esto Fisicoquímica Experimental 12 Así dice Entonces Hacen clic Ahí Y abren La página Oficial Del curso Formal Del curso Digo oficial Porque está ahí Los contenidos Suprobados por Colegio Acabello Que es la distancia Oficial De la universidad Que autoriza Los planes Programas Estudios De la universidad Bueno Lo que van a encontrar Es una pantalla Que podríamos representar De esta manera Divide en tres Campos Los La gente Lo que le llamaba Bueno No son más Hacerlas Puede ser Cuatro Es una pantalla O pueden ser Marcos O frames De hecho Este está hecho Con reyes O marcos Lo que permite Maniacar Los espacios Con espacios Independientes Para páginas Independientes Títulos Aquí lo que aparece Es un título Que dice Psicoquímica Experimental Universidad La Fuma Antioheritana Aquí hay Un pequeño Vínculo Que dice Tremestre Tremestre Doce Doce O Acá hay Lo que dice Grupo BB82 Luego otro Hasta la fecha Hoy es Trece De Septiembre Y A la derecha Un cuadrito Que es Un pedazo Para que se acuerden En qué día Y en qué hora Vienen Porque los traen En lugar Porque no hay Un luz natural Y no saben Si es de día o de noche Porque están escribiendo Bien Que no es cuando No hace el relato Procúen De su organización Para Brindar mejor De este lado En un espacio Que está hecho También como un marro Está el programa Incluso Organizado Por semanas Los nombres De los grandes temas Que vamos a ver Son En total Diez temas ¿Cuáles son? Ahí están en la página O eso no lo voy a decir Ahora Nada No voy a decir Ya que Entremos en materia En materia Y energía Y Acá Nos queda Un tercer marco Que funciona Como si fuera Un pizarro Como si fuera Una pizarra De hecho Lo que se abre En cuanto Entra Principalmente Aquí Ya se indica Que es un clínico Experimental Aparece esto Y aquí Aparecen Mis dibujitos Aquí hay dos Fotografías Vean Están muy bonitas La primera La tomé yo La segunda La toma Enquestada De la masa Ahí les estoy A repetir Si no Puse mi piratería Y puedo ser Pirata En otras cosas Pero ahí son No faltan aquí El perico Y el pato En el otro Y la pata De la pata Aquí en medio Aparece A un recurso Que es No De la felicidad Sino que es Un recurso Del web De lo que Llaman Web 2.0 Que es un Timeline O una línea De tiempo De Twitter Ahorita les digo Por qué está eso ahí Y aquí A la derecha Aquí debe Aparecer Porque no aparece A lo mejor Tengo que Verificar la programación Aquí debe Aparecer un video Que está En un Sitio Es un canal De Twitter Es el canal De Alba G Raúl O sea De Raúl Alba Pacía Pacía Decía Por ahí Hace unos años Que No 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 Sigamos En este Es lo que Van a ver Al principio Y es lo que Podríamos Llamar Aunque no es exactamente Un aula virtual Se parece a un aula virtual No es exactamente Una aula virtual Porque un aula virtual Para que sea Un aula Requiere Todos Los recursos Que permitan La misma interacción Que se da Por ejemplo En este espacio Estamos En la comunidad De aprendizaje Alumnos Profesores En contacto Constante En comunicación Con la posibilidad De establecer comunicación Para fines educativos Esto es un aula A diferencia De cualquier otro espacio Aquí Casi es un aula Porque lo que parte Es esa interacción Cuasi constante Digo Incluso Esa Interacción Cuasi constante Se da en la misma aula Con el seminario Esencial De cuatro paredes De ladrillo Etcétera Etcétera Cuando A pesar de que De profesor Y alumnos La comunicación Porque los alumnos Tal vez estén dormidos A menos Esa manera América Esto es lo que yo Descubro Bien Entonces Lo que no tenemos Aquí es un espacio Específicamente Diseñado Para mantener Una comunicación Constante Entre quienes Están aprendiendo Y quien Les está ayudando A aprender El señor Profesor Pero si Está todo Lo demás Que incluso No está en un aula No mencionar Por ejemplo Están Aquí Los libros O las revistas O los artículos Que van a usar Para estudiar La materia No Y sin embargo Están Disponibles No, si Están Si es una revista Puedo Ir a la enero Tica Sí Pero Tienes que salir Del espacio El espacio El físico Real Bueno Entonces yo creo que no es físico Esto que es Madera Un pizarro de madera ¿Y qué es la madera? Pues es un Material Formado por moléculas Diversas Entre ellas La lignina Entonces esto no es físico Es químico Porque son moléculas Entonces van a decir No, el mundo real El mundo físico No, no es físico El mundo real Es un mundo químico Gobernado por la ley De la física Entonces Esto es quizá Un poco más Físico Este es un mundo físico Este Que estoy representando Alguien En el mundo químico ¿Por qué Un sitio De internet Es un mundo físico Más que químico? Porque está hecho O lo vemos Hecho Por fotones Lo vemos gracias a los fotones Que emite Un código Un sistema Que funciona Con base en electrones Cierto Tengo una computadora Que también está hecha De aluminio Hierro Algunos polímeros Silicio Etcétera Que son átomos Pero el espacio El aula Es fotónica Es energética Las fotones son energía No materia Entonces Esto sería un espacio físico No químico El hecho es que Este espacio Virtual Físico Está O así Al lado Cuenta Con los materiales De estudio Para cada uno De los temas No solamente Está listado El programa Que incluso Puedes conseguir El papel Con los Títulos De los De los temas De cada Semana Por ejemplo De curso Pero no está Todo lo demás No están Los materiales Para lectura No están Los instructivos De laboratorio Digo Normalmente Aquí si están En la parte Media baja Hay un pequeño Cuadrito amarillo Destinado a Funciones De ayuda Para el laboratorio Y abajo D Dice Laboratorio De hecho Los instructivos Para la sesión De este laboratorio Están Accesibles A través De este Vínculo Aquí hay un Vídeo Y aparecen Estregados En este espacio De hecho Aparece Estregada La lista De experimentos Uno Para cada Semana Y En la lista Están Los vínculos Que permiten Que en este Mismo espacio Se desplieguen Los instructivos De laboratorio Entonces Aquí está Todo el material Que necesitan Para el curso Incluso Hay también Aquí Un vínculo A la biblioteca Ni siquiera Ni que caminar Que sería Lo que tendrían Que hacer Si están Físicamente Otra vez Químicamente Aquí Y desplazan Sus átomos Y moléculas A ese espacio También Con átomos Y moléculas De acero Y cemento Etcétera Que es la biblioteca Bien Aquí pueden Viajar En el Hiperespacio A través De otras Metromagnéticas Están conectados Por wifi Pueden Viajar A la biblioteca Buscar La fuente Geográfica O documento Que requieren Acceder a él Y utilizar Entonces Ofreces Algunas ventajas Respecto A la Habla No voy a Profundar más En cuanto a La temática Del curso Porque aquí Están Aquí están Los temas Pueden Si en este momento Trajeran Por eso Una laptop Como lo llaman Ahora Un dispositivo Móvil Podrían también En este momento Entrar al sitio Acceder a él Y a buscar Incluso Lo pueden hacer También Si tienen Estas cosas Les decía Anteriores Son teléfonos Son Como les decía Al final Steve Jobs Estaba hablando De la competencia Steve Jobs Dispositivo Se llama Device Un dispositivo Un dispositivo Que Permite Tanto Comunicación Telefónica Como La legación A la voz de internet Acceso a documentos Etcétera Entonces También Lo pueden hacer De hecho Yo lo Lo he podido Realizar De esa manera Ahora Si hay alguna duda Pueden preguntar Ahorita O pueden preguntar Después Si no me refiero A mañana Que tenga otra Segunda sesión De clase De teoría Porque Aquí mismo También abajo Viene Una Viene aquí Mi nombre Es Tarazola La García O Tarazola Las ganas Como autor De esto Esto lo hice yo Y a la derecha Hay un Icono Una figurita Amarilla Que es un Sobrecito Donde está Vinculado Esta link A La cuenta De correo electrónico Con la cual Se pueden Comunicación Conmigo Digamos Que una más Antigua Comunicación A través De internet Desde el siglo Pasado Existe el correo electrónico Son cosas Antiguas Del siglo XX Entonces Se pueden Comunicar Conmigo A través De esta Fuente De correo electrónico Les aviso Tengo dos cuentas De correo electrónico De la universidad En dos servidores Y en nombre De aquí Se llama Asistencia Que se llama Docencia El otro servidor De correo electrónico Que consiste En la universidad O asesores En la universidad Es uno que se llama Shanun Y eso ¿Qué es? Correo Aunque también Tengo esa cuenta De correo Por favor Traten de no usarla Para fines del curso Porque ahí Me llega Todo lo demás En cambio En mi cuenta De correo Que está aquí Vincular Que es Alba Alba Docencia Y se te Van a Enf Hasta aquí No se preocupen Si no han notado Si no me escucharon No lo han entendido Está aquí Vincular Ahí me llega Solamente Lo de Entonces También me llega Algo de spam Que lo divido Rápidamente Pero Me llega Principalmente Lo que ustedes Se ven Las comunicaciones Con ustedes Ahora Afortunadamente Este recurso Llamado internet Ha evolucionado Con el tiempo Y estamos En el siglo XXI 12 años Del siglo XXI Han transcurrido Y en ese tiempo Ha habido gente Que ha ido mejorando Esta tecnología En los recursos Que ofrece Y en otras cosas Han creado Algunos O han hecho Servicios Como Youtube Que es un servicio Para un repuesto De video Que puede ser Privados Públicos Y Hace tiempo Por ahí Inventaron Una especie Como de Bitácoras O libros De bitácoras Es el nombre Correcto Bitácoras Son libros De bitácoras Digital o virtual O en internet Bitácoras O libro de bitácoras En inglés Se dice Log L-O-G Tronco Curiosamente Log Es tronco Luego Luego platicaremos Por qué Esos nombres De la historia De bitácoras Pero ahorita Rápidamente Y A estas bitácoras Digitales Una bitácoras Es un diario Un diario personal Un diario de trabajo Un diario de navegación Para un avión Los llamaron Así Blog Ah si ya saben Por qué es este Los han visto En internet A lo mejor Algunos de ustedes Tienen blog Son diarios Empezan Como diarios de personas Para diarios Institucionales O de organizaciones O de empresas O de negocios De gobiernos Que es un blog Pero es como un diario Ahí la gente escribe Lo pega en internet Lo pega en internet Lo pega en internet Lo publica Otras personas lo ven Lo ven Y se puede establecer El diario Bueno En un blog Como es un diario Ahí la gente escribe Lo que se le da la gana Y cuánto se le da la gana De hecho no se han entrado Algunos blogs Empieza un ADL Se sigue Se sigue Se sigue Aquí había un Un scrot Una revista Que baja 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 Lo cual Por cierto Algunos expertos En internet Dicen que eso No es muy Cómodo Para los usuarios En internet Recomiendan Que esto sea Lo más pequeño Posible Que la información Este lo más Directamente A la vista Posible Del autor En la pantalla O del usuario En la pantalla Entonces El autor Se tiene que Fijar en eso Y procurar Que la información Este a la mano Y no Tienen que tener Que irse al sótano Del sitio Para buscar Lo que ustedes Necesitan Bueno Pero los blogs Eso les impertó Pepino El hecho Es que Uno En cuenta Afortunadamente Hubo Otras personas Que pensaban De tanto rollo Dicen que Agua de Entendedor Pocas palabras Y estos Exageraron Se fueron A pocos Caracteres Hicieron Un servicio De blog Para escribir Textos No Más De 140 Caracteres Es un blog Chiquito ¿Cómo lo decimos A lo chiquito? Bueno A lo chiquito Más chiquito Hoy le dicen Todavía más chiquito Pero la palabra Más común Para lo chiquito Hasta hace poco Era micro Bueno Esto es un Micro Blog Y el más popular De ellos Es Twitter Twitter es un micro Con la ventaja De que uno Tiene que leer Mucho Es para Buscar la información Pero si También ha provocado Que la gente Que está en Twitter Y que quiere Dar mensajes Y quiere Compartir Lo que piensa Para eso Son los Micro Tiene que pensar Como lo pongo En menor número De palabras Y de carácteres Y entonces Funciona Mucho a veces Hasta como usan Los muchachos Y los niños Los mensajes De celular Si empiezan A cortar palabras A sustituir letras Y luego ya Uno no tiene nada Porque se vuelve Casi como Un mensaje De tela Pero todavía Más corto Casi Hemos llegado Hemos regresado A los tiempos De los mayas Y los egipcios Cuando usaban Jeroglíficos Y nadie No tiene nada Bien Los microbronsas Es lo que se ha Ha obligado A la gente A que den mensajes En todos Yo no tengo Una cosa intermedia Tengo Tengo dos cuentas De Twitter Una de las cuales Específicamente Para el curso Y la cuenta Y la cuenta es Arroba Recuerden que El carácter Que identifica Además de A correr electrónico Identifica Al microblock De Twitter Los nombres Empiezan con Arroba Arroba Prof Guión bajo Raúl Sin acento Guión bajo Alba ¿Y qué ruedo Que inventaron Estos? Esto A mí Esta cuenta De Twitter Hace poco Hace muy poco Fue este año No recuerdo Si fue En el mes pasado O en el anterior Porque Estando yo En otros asuntos Que debo atender De la universidad Y en otros lugares Por parte de la universidad A veces Estoy Ocupado En un evento O compromiso En otro lugar Y Veo que me va a ser Imposible llegar a clase O muy difícil Llegar a clase Y uno Lo que pasó El día que Que no Que no viene Porque normalmente Es de los Primera Tierra Laboratorio Normalmente De la primera Semana Tomó A la sesión Que por primera Es una disculpa A los que Se dedicaron A perder el tiempo No lo perdieron Saben Donde lo dejaron ¿Cómo les ha visto un nuevo? Muchos muchachos Hoy en día Están Conectados Si no todo el tiempo Mucho tiempo A través De laptops De netbooks De dispositivos Otros dispositivos Móviles Muchos muchachos Tienen cuentas En redes sociales Incluso Algunos Tienen hasta Cuenta En el vídeo Casi todos Tienen cuenta De correo electrónico Entonces Les mando Un correo electrónico Pero a todos Y luego No tengo Un correo electrónico A todos Y luego No todos Están Con la cuenta De correo electrónico Abierta Sin embargo Twitter permite O algunas aplicaciones Que te permiten Ponerte las citos De lo que Tuitea Se dice Twitter En un timeline E insertar En un pack En el caso Entonces Vi que era muy útil Poner Casi casi En medio De la pantalla Para que lo vean Seguramente existiendo Y aquí Afortunadamente Puedo obtener Una cuenta Además De la cuenta De Twitter Un dispositivo Que se ha conectado Casi todo el tiempo A menos Que esté yo Metido en un túnel O en un edificio De esos que son Aislados Por casi Cédulas De jaulas De Faraday Y salvo Que eso suceda Casi De cualquier lugar Del mundo Donde esté Puedo poner Un aviso Para los alumnos Del grupo De fisioquímica No voy a llegar Porque estoy en Australia Y no nabo Tan rápido ¿Vienes? Entonces Aquí va a aparecer No solamente eso Que eso espero Que sea lo menos Y en cambio Si van a aparecer Por ejemplo Ya está publicado El primer examen La tarea De hoy Es tal cosa Una pista Para resolver El problema Puede ser Tal otra Eso lo vamos Teniendo aquí Y con un Una o dos O tres O tres Mes al día Que abran La página Del curso Pueden darse cuenta Del último Que les sea avisado No tienen que estar Sentados todo el tiempo Entonces Tienen que estar pendientes Del correo electrónico Todo el tiempo Porque se salen Ocasionalmente A la página Pueden ver Lo que Es avisado En los últimos Minutos o tres De modo que Puedan ustedes También Llevar a cabo De manera más eficiente Sus actividades Que yo me convierta En alguien Que les ayude A aprender Fisioquímica Y no alguien Que les estorbe La vida ¿Bien? Eso ya Mejor hago Comisias Bueno, ok En la parte media Está El timeline De esta cuenta De Twitter Que el único Fin que tiene Y por eso Se revisan ahí Como está la cuenta Tiene creo que 120 mensajes Sigo a 13 Y me siguen 19 ¿Por qué 19? Son 19 alumnos De los trimestres anteriores Que decidieron De manera más directa Mantenerse informados A través De la cuenta De esa cuenta De Twitter De lo que Corresponde A la cuenta Es otra ventaja Que ustedes Pueden ver Los mensajes De Twitter Sin tener La necesidad De abrir Una cuenta En Twitter Porque como también Me dicen Es que eso no sirve ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve Twitter, papá? Son adolescentes ¿No? Ellos usan Twitter Dicen que No pueden echar Tanto Perico A sus Amigos A pesar de que Si es pajarito Aunque no es perico Es Pío Pío Si este hubiera hecho Algún español O mexicano No se llamaría Pío Se llamaría Pío Pío Tal vez ¿Tienes cuenta En Pío Pío? Bien Bueno Entonces Esto es el Cómo Funciona Esta O qué hay En este sitio Que es el que Necesitan Para poder Operar Hasta que llegamos Con esto Bien Ok Ahora vamos a entrar En materia Fisicoquímica Experimental ¿Qué es Fisicoquímica Experimental? ¿Qué es Fisicoquímica Experimental? ¿Hay alguna Otra Licenciatura Que tenga Que tenga Un curso De Fisicoquímica Experimental Así como Por ejemplo Matemáticas La pueden llevar En biología La pueden llevar En química La pueden llevar En Licenciatura En matemáticas Se la pueden llevar Si están Estudiendo En ingeniería No sé Quizás Hasta los De Derecho Ya No Pero Fisicoquímica Experimental ¿Qué es Fisicoquímica Experimental? Comencemos Deslozando Disectando Fisicoquímica ¿Qué es La Fisicoquímica Una idea O no hay Ni una idea Ya Deben contar Con algunos Antecedentes A menos que Hayan Aprendido De esa manera Que Al menos Se quedaron Reunidos Y pudiéramos Saber Están Fisicoquímica Uno Por ejemplo ¿Qué es La Fisicoquímica? Pues Por ahí Por eso Simplemente Es la Combinación De la Física Y la Química Como Campos De Conocimiento De De Esa Conocimiento Que generan Los humanos De la Ciencia Es parte De la Ciencia De la Física Y parte De la Ciencia De la Química Y Combinada Nos ayudan A entender Cómo Funciona El Universo Más Allá De La Física Solamente O De La Química Solamente Puede Ser Una Útil Definición O Descripción De Qué Es La Física Química Incluso Cuérense Que es Más Que la Combinación La Frontera Difusa Que Limita A La Física Pero Que Permea Invade La Esfera De Conocimiento De La Química Por Ejemplo A Los Quíticos Antes De Física Nace Cuando Un Entonces No Era Italia Eran Muchos Reyes La Guota Italiana La Fenísima Italia Pero Un Nativo De ese Llamado Para Yoh Galilei Filósofo Matemático Iba A ser Teólogo Pero Reventó Entonces Mejor Se De Con El Temático Parece Que Encontró Más Fantasiosa La Teología Que Las Matemáticas Bien Empieza A Utilizar La Matemática De su Tiempo Para Describir Cómo Funciona El Universo Cómo Cambian Las Cosas En El Universo Cómo Se Mueven Cómo Se Mueven A veces Se Mueven Despacito A veces Mueven Rápido A veces Se Mueven En La Recta A veces En Trastos Curvos Incluso Algunas Cosas Que Tengo Aquí Y ¿Qué pasa Si lo Dejo De Sostenible Si Quito Mis Manos Alguien Diría Camilo Alguien Más Pondría ¿Por Qué? Quizás Camilo Preguntó ¿Por Qué? Lo que No Puedo Contestar A esa Pregunta De Niño De Cinco Años ¿Por Qué Encierro Es Eso? ¿Por Qué Las Plantas Son Perdes? ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por Qué? ¿Por qué? Nuestro Papá Tenía A Niño Había Trabajar A Trabajar Esa Pregunta Tan Simple Y Inocente ¿Por qué? Probablemente La No 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 Cómo Se Mueven Las Cos En Función Del Tiempo Si en Un Intervalo De Tiempo Corto Pequeño Se Mueve Mucho Fue Rápido Si Cambio De Posición En Poco Tiempo Ese Movimiento Fue Más Rápido Que Si Cambio De Posición En Un Intervalo Tiempo Más Largo Y Al Contestar Esta Pregunta Funda La Cinética Y La Cinemática ¿Comprendemos los manos Con Cinética Cinética Que La Cinética Es La Descripción De Los Cambios A La Pregunta ¿Cómo? ¿Cómo Cambian Las Cosas? Para El Encontró Que Algunas Cosas Cambian De Posición Por Ejemplo En Función Directa Del Tiempo Por Por Ejemplo Un Metro En Segundo Dos Métros En Dos Segundos Tres Métros En Segundos Y Esa Cosa Se Mueve Entonces A Una Rapidez De Un Métro Por Segundo Cada Segundo Cambia De Posición Un Métro A Lo Mejor No En El Segundo Un Métro En Segundo Métro En Segundo Segundo Dos Métros En El Tercer Segundo Cuatro Métros Ya No Fue A Un Métro Por Segundo A Un Métro Cada Segundo Sino Que En El Primer Metro Avanzó Tres En El Primer Segundo Avanzó Un Metro En El Segundo Segundo Avanzó El Doble Y En El Tercero El Doble En El Cuarto Cuatro De Cuatro Serían Ocho Si yo Hago Un Trazo Gráfico De Cambio De Posición A Distancia En Función Del Tiempo Apenalmente Lo hacemos Al Reves No Normalmente Lo Hacemos El Tiempo En Las Ascisas Si Las Ascisas Aquí Se De Tiempo Y La Distancia O Cambio De Posición En Las Ordenadas Distancia Bien Si Cambia A Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Si Un Objeto Cambia De Posición Un Metro En Segundo Lo Represento Ahí Si Al Siguiente Segundo Se Movió Otro Metro Esperaría Aquí Si Decimos Que Este Movimiento Es Lineal Esta Línea Recta O Constante Si El Objeto En lugar De Moverse Así A Lo De El Segundo Se Movió Un Metro En El Segundo Segundo Se Movió Dos Metros El Tercer Segundo Se Movió Uno Dos Tres Cuatro Metros Está Haciendo Esto Ya no es Una línea Recta Ahora es Una Curva La Relación Tiempo Distancia Ganó La Definición La Definición La Definió Como Rapidez Sería En Sentido Físico Estricto Rapidez Que luego Se confunde Con Velocidad Luego Vamos a Aplar Estas Diferencias Y Sin Rectores Cuando La Rapidez O Los Son Constantes Se Dice No Cambia Se Mantiene En Fútiles Tiempo El Cambio De Posición Pero Cuando El Cambio De Posición De Tiempo Cambia Cuando La Rapidez O Velocidad Cambia En Función Del Tiempo Estamos Hablando Aquí De Un Nuevo Fenómeno Que Descubrió Valeria La Aceleración E Incluso Llegó A Descubrir Llegó A Darse Cuenta Que Cuando Las Los Objetos Caen Cuando Este Morador Cae Si Lo De Caer De Aquí A Cae De Dos Más O Más Más A Qué Distancia Llegará En El Segundo Como Cuánto Si En El Segundo Segundo La Distancia Será Recuerda Será Igual A La De Primer Segundo Es Si Caerá A Velocidad O Rapidez Constante Es Algo Que se Preguntaba Galileo Y Aristóteles Tampico Lo Preguntó Miles De Años Atrás Incluso Es Ya A ver Que Algo 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 Más Pesado El Borrador Que el papel ¿y qué es lo que hacía qué es lo que veía la gente cuando las cosas caían en el tiempo de Aristóteles y antes y después ¿qué cayó primero? el borrador ah, y entonces Aristóteles dijo, ah sí, sí se puede explicar fácilmente los objetos pesados caen más rápido que los objetos dijeros ¿qué creen? que Galileo cuando se preguntó esto mismo, encontró primero, que todos los objetos caen igual si en condiciones bien definidas hay un pequeño truco vamos a decir, o algo que había que notar para poder entender por qué algunos objetos caen primero que otros ¿qué es lo que ve? ah, lo que hice es que lo hice bonito espero que salga lo voy a poner aquí puede caer la línea otra vez el borrador cayeron igual hice trampa ¿qué hice? ¿por qué ahora no hay un igual si es el mismo papel de hace rato? que cayó después que el borrador en la experimento de hace un momento ¿cuál fue la hija? hay algo que lo iba deteniendo que impidió que cayera igual que el borrador al hacerlo más pequeño el aire que aquí está el verbo lo estudiaron los psicoquímicos lo explicaron los psicoquímicos lo va deteniendo cuando impido que el aire o reduzco el efecto del aire sobre el papel permitió que caiga igual que el borrador eso lo descubrió Benidio y no solamente descubrió que los objetos todos caen igual al mismo tiempo sino que no caen a la pieza constante sino que en el primer segundo recorren más o menos casi 10 metros 9.8 metros 9.80 y tantos no lo dividieron en estos porque el metro ni siquiera lo había inventado entonces el metro lo inventaba a los franceses después de la revolución francesa si los franceses fue la revolución francesa una vez que la revolución inglesa a esas veces les llamamos ingleses antes por cierto si los objetos no caen a la pieza constante entonces caen a la pieza diferente en el primer segundo recorren una estancia de casi 10 metros y en el segundo segundo no recorren 10 metros recorren más y encontró en números y unidades actuales que los objetos caen o gravitan caer es gravitar cuando me tropisio y me caigo digo que me gravité nada más que ese verbo en la escena de los dice me caí azoteé di el ramazo etcétera como nadie dice ella gravita las cosas gravitan hacia la pieza caen a la pieza gravitan lo podemos pensar como g cuando un objeto cae la aceleración de gravitación es de 9.8 metros cada segundo cada segundo la velocidad con la que cae en el primer segundo es 9.8 metros al segundo segundo es mayor y ustedes pueden hacer hasta el experimento con una gama de video digital que hoy en día es fácil conseguir hasta muchos teléfonos sencillos teléfonos de nuestro teléfono esas cosas que funcionan como teléfonos además también funcionan como teléfonos tienen cámaras que tienen que hacer grabación de movimiento y a veces uno puede lograr ver los cuadros separados en realidad esas grabaciones de movimiento no es más que cuadritos juntos como si fuera una especie de cómites que se hacen con papel ¿bien? uno o si uno toma fotos con una luz estroboscópica uno lo conserva es esto la distancia en cada unidad de tiempo es mayor si la caída es así eso lo describe la física y la física lo define la cinética que es el campo del conocimiento con el cual Galileo funda la física entonces Galileo funda la física en el renacimiento cuando explica el movimiento de las cosas ahí nace la física y ahí nace la ciencia moderna en esa época había otras personas no he leído yo o registros que digan que Galileo además de preguntarse cómo se movían las cosas cómo se movían los péndulos por qué los péndulos se movían así descubrió un montón de cosas de cómo funciona el universo nada más observando el ego usando geología y matemáticas simples aritmética algo de lo que luego fue la trigonometría que ya habían avanzado los árabes antes mucha de la trigonometría y el algebra por supuesto la desarrollaron los árabes entonces usando geometría aritmética algebra y algo de trigonometría pudo escribir muchos fenómenos de movimiento no sé les digo no he leído yo que haya estado interesado por ejemplo en los cambios de la materia por ejemplo cuando ¿qué es el juego? mencionamos esto en ese momento a estos tres días que todos los objetos los objetos pesados caían más rápido que los objetos tijeros Galileo dijo no es cierto no es que Aristóteles fuera estúpido es que Aristóteles no alcanzaba bien con detalles esas pequeñas sutiles Aristóteles estaba equivocado la naturaleza en la naturaleza de sus objetos caen todos todos gravitan igual Aristóteles sí estuvo preocupado no solamente muy interesado en el movimiento de las cosas sino en decir cómo estaban muchas de qué estaban muchas él y otros pensadores de su tiempo y anteriores probablemente definieron que todo el universo estaba con el mundo de ese entonces no hablábamos del universo hablábamos del mundo el mundo era todo estaba formado por cuatro elementos fuego aire agua tierra y a veces veían que se transformaba por ejemplo tomaban algo de agua por otro estaba la materia ahí esa sabe cómo debe ser alguna fuerza sobrenatural una dis vitalis una fuerza vital que le da vida a los seres que los hace diferentes de las piedras bueno conozco algunos que son bastante piedras pero bueno esa parte tomo yo un pedazo de madera a lo mejor si no se lo había tomado antes vi que había un árbol nubes tormenta relámpago fuego que es el fuego y después cuando se apaga el fuego voy a ver que queda un polvo negro o pedazos negros carbón era un árbol y ahora lo que veo es algo negro ¿cómo y por qué se transformó? eso se lo preguntaban algunos de ahí surge otra actividad humana llamada alquimia y los que la cultivaban los que la hacían se decían alquimistas y trataban de contestar todo no sé si las cosas si caían o no caían pero si otras cosas ¿cómo puedo convertir el plomo en oro? porque yo soy millonario y no quiero trabajar trabajaba mucho y nunca pudieron transformar el plomo en oro pero en el camino descubrió el ácido el ácido clorhídrico el ácido sulfúrico que por eso no se llamaba así era el aceite de vitriol lo que decía descubrió varios elementos químicos que después descubrimos que son elementos químicos descubrió el ácido sulfúrico los alquimistas tratando de transformar el plomo en oro y otras cosas tratando de entender cómo funcionaban los seres vivos qué es lo que los mantenía vivos no no he leído que Galileo haya sido alquimista pero hubo otros que fueron alquimistas antes al mismo tiempo Galileo y después que Newton fue alquimista Newton era filósofo matemático teólogo alquimista no arreglar bicicletas porque no las había inventado tampoco ¿de qué vivía? ¿eh? ¿de qué vivía con de qué vivía este podía vender cualquier de sus servicios como matemático filósofo teólogo alquimista y si hubiera arreglado la bicicleta también podría haber cobrado no Newton parece que era hijo ilegítimo pero su padre no mantiene la raza donde nace de hecho al cuidado de su mamá nunca lo que he leído es que no fue reconocido por el padre fue reconocido por todo el mundo como un gran genio pero muy muy joven tenía 5 años lo mandan a estudiar y cuando cumple 17 lo mandan a la universidad no antes de los 17 por ahí los 15 16 años creo déjenme revisar el dato lo mandan a la universidad ¿qué me chico? no no había que pasar con mi IPM ni el SEM evad no ahí se estudiaba en serie lo importante era estudiar no gastar exámenes estudiar aprender y muy estudiar filosofía y matemáticas estudiar teología también se gradúa y se incorpora a la planta académica y a los 22 años se ha nombrado titular de la cátedra actualmente bueno acaba de dejar este gengoto la cátedra de educación precisamente entonces dentro de las cosas que hacía Newton es que hacía química en fin hacía el conocimiento la química da lugar hasta el siglo XIX mediados del siglo XIX formalmente al apoyo y a la química quien dice que primero se funda la física siglo XVII mil seiscientos y tantos Galileo con el telescopio y todo lo demás va madurando la física y cuando la cuando se descubre accidentalmente Vol Friedrich Vol descubre que las moléculas los compuestos porque no es cierto el concepto de molécula los compuestos orgánicos naturales podían sintetizarse sin la presencia de seres vivos salvo el humano que lo movía destruye la hipótesis o la teoría de la vis vital de la fuerza vital ahora empieza a destruir porque no cae de un gran caso todo un periodo que venía los trabajos posteriores de Pasteur por ejemplo y otros como los de Revis Palanzani bla 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 y con eso empieza a entenderse a la materia como un fenómeno natural no dependiente de la vida y que se puede explicar de manera similar a la física se empieza a ver que hay cambios que son rápidos cambios que son lentos ¡ah! rapidez puedo medir los cambios en función del tiempo puedo aplicar las bases de la cinética fundada previamente por Galileo para explicar los cambios en la materia casi inmediatamente nace la cinética química entonces la cinética química díganme a ustedes ¿es una rama de la física o una rama de la química? ¿de una de otra o de las dos? cuando empiezan a fundirse los conceptos los conocimientos entre ambas disciplinas probablemente más a la fisiológica esto sería la fisiológica junto con los trabajos que hacen los filósofos naturales no sé sean físicos o sea físicos ya no sé los estudian los gases franceses ingleses alemanes Charles Boimariot Gailusac siglo XVIII siglo XIX estudian primero los gases como fenómenos físicos cambios de volumen cambios de temperatura pero empiezan a darse cuenta que es materia y con materia de hecho las leyes de los gases son fundamentales para llegar al concepto de teoría tónica que ayuda a entender los cambios de la materia en la química entonces eso que es física es química es fisicoquímica entonces la fisicoquímica va construyéndose poco a poco cuando la física o las las ideas de la física ayudan a explicar los cambios en la materia básicamente eso es lo que se va y explica el comportamiento de gases de sólidos de líquidos hablamos del nacimiento de la química orgánica por el accidente de Frederico que empieza a destruir el edificio de la vis vitales ya existían los naturalistas nuestro abuelo Darwin antes que él su abuelo Erasmo el mismo línea estos naturalistas estudian los seres vivos y tratan de describirlos tratan de decir incluso cómo funcionan la respuesta que hace Darwin y Wallace al cambio de los seres vivos en función del tiempo son cambios en función del tiempo entonces también sería posible usar los conceptos de la física para explicar los fenómenos de los seres vivos por otro lado les digo el accidente de Boller que permite darse cuenta que lo que antes nada más podía obtener de la pipí de los animales la oreja se puede obtener mezclando sustancias y como es a otras ya no dependían los estudios los curiosos de tener que sacarle material a los seres vivos a las vacas a los borregos a lo que se dejara o incluso pueden decir esto que saqué del borreglo ¿qué es? ¿qué campo del conocimiento dislumbran que están haciendo? la química de los seres vivos la química debe explicar cómo son de qué están hechos los seres vivos por ejemplo llamar química biológica ¿cómo la llamamos? bioquímica la bioquímica empieza a nacer a partir del ascendente de Bona y se consolida a finales en la segunda mitad del siglo XIX para finales del siglo XIX la bioquímica ya es un campo de conocimiento perfectamente establecido y como lo que se hace es manipular la naturaleza manipular a los seres vivos se están están haciendo experiencias con ellos también están haciendo entonces y hay quienes dicen desde los experimentos de Red y Spalanzani precisamente para explicar si existía o no la generación espontánea de vida al estar haciendo esos experimentos con seres vivos podríamos decir que quizá también ha sido la biología espiritual importante entonces nuestra nueva no remeto la Bona en 1985 pues cuando nace la licenciatura antes en 1979 nace el área de concentración y biología experimental que es lo que estudié yo soy biólogo con el área de concentración y biología experimental el título de biología experimental lo obtuvo hasta la maestría el biología experimental de ahí luego otras mutaciones ¿bien? bueno entonces este curso en la fisiología experimental es un curso para biología espiritual básicamente debería ser un curso de fisiología biológica utilizar los tabeles de la física de la química y esa fusión de la fisico-química para tratar de entender cómo son los elementos cómo funcionan los elementos cómo cambian los elementos y vamos a vamos como grupo y ustedes como entes activos de este curso van a a entrar al fisicio a través de aquí a la acenticina de la ciencia experimental se abre esto hay un vínculo aquí hay otro vínculo acá en la fecha no hay vínculo hay fecha hay varios vínculos en todo lo que pasa aquí acá implica todo lo que pasa a lo que se deje a la líntica hay información útil no hay nada ahí que sobre a lo mejor hay cosas que faltan nadie me dice para que luego las pongamos entonces entran al sitio inicialmente va a explicar lo que está aquí arriba y lo que está en esta pantalla principal que vamos a armar pizarra y luego hagan la parte de abajo donde viene el laboratorio es importante la bibliografía general está aquí también y de aquí se explica al primer tema que es la introducción y la introducción de lo que hemos estado hablando así desde hace un momento desde hace un buen rato ¿qué es la fisicoquímica? ¿qué es la fisiotímica? no voy a abordar mucho más al respecto porque lo que sigue es que ustedes empiecen a informarse a leer y a hacer el curso no se llama fisiotímica experimentar porque sea un curso de fisiotímica para biologías experimentales no sino porque si la biología experimental es el manipular a los seres vivos a los fenómenos biológicos para tratar de entenderlos primero explicarlos por lo tanto y quizá usarlos después usar ese conocimiento aunque ya no estaremos hablando ahí de ciencias sino más de tecnología la tecnología es el uso de la tecnología es el uso racional de las cosas racional en el sentido que se hace de manera entendida casi siempre intencional a veces no eso es tecnología ojo para hacer tecnología no se requiere hacer ciencia o ni siquiera hacer ciencia tan simple como esto el primer rígido hizo eso desarrolló la primera roca una roca a lo que se dio cuenta que se tenía ciertas formas podía mejor abrirle el coco al defunto o no necesariamente para matar al defunto sino abrirle el coco o destazar a la presa que por cierto los primeros soníndidos más cercanos a los humanos nosotros no eran cazadores eran cazados lo más probable es que nuestros ancestros hayan sido como los buitres es lo más probable porque parecemos cazadores o tenemos garras de 10 centímetros como los osos o garras de práctiles como los leones y los tígues no tenemos esas armas para atrapar presas desgarrar las cúmeras alguien dice ay profesor es baby no 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 toco madera ojo no es poder ser supersticioso trae mala suerte no 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 ni soy supersticioso ni quiero nada de este tipo de cosas yo no creo yo veo y confirmo yo creo en la evolución pues si no creo estoy tonto porque es negar los hechos es negar la realidad los herítimos han cambiado con el tiempo usted cree en la es como preguntar si usted tú crees en la fuerza de gravedad algo es formado por experiencia personal pero no cree en la teoría de la evolución es como no cree en la teoría gravitatoria de Newton lo que hace la ciencia es describir descubrir y descubrir la naturaleza describir los hechos de la naturaleza así lo hace a veces nos hace no mejor imaginamos que es son seres todos poderosos están allá lejos magia misticismo religión ahí sí es creer yo creo que yo puedo creer que hay en el monte olipo hay una familia haciendo relato a mí es lo que escribió Platón parece que hay más divertidos que los dioses comunistas bueno para pensar es uno medio esquizogénico porque tiene tres personalidades pero bueno no la ciencia es lo que se hace para descubrir y entender cómo funciona el universo el mundo todo eso es la ciencia es una forma racional de pensar crítica de descubrir y confirmar que lo que estoy diciendo es cierto y si por ahí encuentro que hay una cosa que no puedo explicar pues no es tan cierto y entonces tengo que cambiar la hipótesis eso es ciencia tecnología es hacer es manipular es transformar y a veces la ciencia ayuda mucho a hacer mejor tecnología o incluso darnos cuenta que una tecnología que estábamos usando es una tan buena porque ¿qué crees? ya te acabaste el bosque ya te acabaste el océano ya te acabaste la atmósfera ya te acabaste el planeta y todavía no tienes la tecnología para ahorita echar a perder otro ¿bien? entonces la tecnología puede hacer uso de la ciencia pero no la vida no le es indispensable para hacerlo cuando la usa lo hace mejor y no es objetivo de la ciencia hacer tecnología o sea no es el objetivo inicial a lo mejor puede ser un objetivo secundario ay encontré que esto funciona así ay a lo mejor puede servir para hacer algo entonces sí ¿bien? entonces la fisiológica experimental es la es una disciplina científica es un campo de conocimiento de la biología experimental que utiliza que utiliza los conceptos y conocimientos de la física de la química y de la visión química para entender cómo funcionan los seres vivos simplemente queremos saber cómo es la naturaleza viva cómo funciona la entiendo mejor y entonces a lo mejor me puede servir para algo más y no solamente eso sino me ayuda a entender cómo funciona lo que uso para entender cómo funciona ¿eh? a lo mejor ya ha sido por ahí un experimento o lo van a hacer en otro curso donde vamos a separar proteínas y tienen ya el extracto inicial de proteínas y lo van a meter al cromatógrafo ¿qué hace el cromatógrafo? ay pues se para y luego ay y luego ¿cómo sabes que obtuviste lo que querías o cómo sabes que es evidente lo que hay en ese extracto biológico? ¿cómo lo supiste? ah es que lo que tiene es el cromatógrafo o el cromatógrafo que tenía un espectrofotómetro y cómo sabes que lo que dices es cierto cómo sabes que lo que encontraste efectivamente es eso no otra cosa para eso debo entender cómo funciona este cromatómetro incluso cómo funciona el cromatógrafo cómo es el cromatógrafo si es para separar proteínas o carbohidratos o lípidos ¿cómo? pues estudió usted en el curso de atención química experimental el profesor Raulano el objetivo central y último de este curso es conocer y entender los principios de la física la química y la fisicoquímica para usarlos en el estudio y comprensión de los seres vivos y el cumplimiento de cómo funcionan los instrumentos que utilizo para entender el conocimiento de cómo funcionan los cómo son y cómo funcionan los seres vivos ese es el objetivo de este curso y para eso les digo la integratía donde dice introducción la introducción es la introducción a la fisicoquímica experimental el objetivo es revisar el papel de la fisicoquímica en el estudio de la biología lo que voy a recontar a continuación cuando va a ver aquí en esta sección va a ser el título ya extenso del tema porque desde la final con cada poquito es el que estamos introduciendo pero aquí ya dice introducción a la fisicoquímica biológica no sí a la fisicoquímica biológica semana 1 viene el objetivo específico del tema revisar el papel de la fisicoquímica en el estudio de la biología y todo eso que ustedes tienen que revisar viene organizado por días viene de hecho lo que tienen que estudiar hoy hoy incluso viene por días dice aquí jueves discusión de los temas 1 y 2 viene la actividad hay que discutir los temas 1 y 2 o cuáles son los temas 1 y 2 del capítulo 1 que es la introducción los temas y objetos de estudio son el 1 la naturaleza es la fisicoquímica que es la fisicoquímica más profundo que lo que charlamos casi monologue yo el día de hoy espero que cada vez sea menos el monólogo y más el biólogo el diálogo bueno a ver aquí más biólogos y hay dos referencias bueno hay una referencia y una instrucción la referencia dice que además es una instrucción dice lea sembruch es lo que muy bien es la edad 2003 cibernetic systems control information and redundancy en botany online la internet hypertextbook y viene ahí una edición de internet es decir parte de la literatura que vamos a usar en este curso está en el web de hecho casi todo está en el web ya sea que está en el web del agua aquí está ahí pueden estar los documentos o está en un servidor de alguna restitución esto por ejemplo está en la universidad de hamburgo no se preocupen no está en hamburgues tampoco está en alemán está en inglés es un texto muy extenso en inglés que describe lo que son los sistemas cibernéticos el control la información porque los seres vivos somos sistemas cibernéticos vamos a hablar de eso mañana y luego una instrucción que esto por favor hágalo como tarea contraste la segunda ley de la termodinámica con la evolución por selección natural hemos hablado de termodinámica con la isoquímica mencionamos las bases de la termodinámica los gases hemos hablado de evolución ustedes ya estudiaban termodinámica ustedes ya estudiaban evolución aunque sean las bases ¿qué dice la segunda ley de la termodinámica? ¿y qué dice la teoría de la evolución? la ley de la evolución podemos llamar también de Darwin iguales ¿qué dice cada uno? dicen lo mismo si es ciencia deberían decir lo mismo ¿no dicen lo mismo? ¿será posible que no digan lo mismo? si es así entonces hay una correcta y una equivocada o ambas tienen razón en el caso de que estuvieran contradictorias ese es el número uno el dos concepto de sistema ustedes ya estudiaron termodinámica ya estudiaron y conocieron lo que son los sistemas termodinámicos los tipos de sistemas termodinámicos que hay abiertos perdón aislados cerrados abiertos aquí es un repaso lo van a leer en Jaramillo 2007 el concepto de sistema notas del curso de termodinámica ah esto es de la UNAM usamos materiales de la UNAM como usamos libros de la biblioteca de otros autores el conocimiento científico es universal la ciencia es una actividad colectiva humana y la acción o la actividad para este punto dos o tema dos del concepto del sistema es elabora una descripción termodinámica de un sistema biológico está estudiando biología está estudiando biología está estudiando biología ¿qué quieren hacer cuando sean biólogos titulados? ¿qué les gustaría estudiar? ¿qué quisieran estudiar y conocer a la biología? hagan un primer ejercicio hagan una descripción de este fenómeno o cosa biología que les interesa como sistema termodinámico el otro año y mañana que vamos a ver además de revisar estas dos pequeñas tareas no se extiendan demasiado no es necesario háganlo con su suena micro no, no tanto no, 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 no un poquito más extensión 140 caracteres la tarea de 140 caracteres podrán, no sé Viertes dice después discusión en clase de los temas 3 y 4 3 teoría general de los sistemas ¿qué es eso? ahí está dice Lea Sivanal Luis Sivanal 2011 teoría general de sistemas y es www.aninordenic.net no hago dónde es esto pero ahí está está en el igual ¿en qué parte del planeta está? no sé está en español ventaja no se acostumban y viene luego una actividad describa la evolución del manejo de información de los sistemas biológicos viene una referencia anglica y cuando vean iconos vean si tiene vínculo algunos tienen otros no es una imagen que tomé es una figura con una pequeña leyenda del libro Los Dragones del Edén de Carl Sagan que es viejito el libro Carl Sagan es cadáver no ya ya ni cadáver murió en el 96 este es un libro del 77 del cual tomé yo una tabla una figura más bien es una gráfica interesante la vamos a revisar mañana y luego el tema cuatro es sistemas biológicos y hay tres tareas que vamos a tratar de esta mañana están ahí si les da tiempo hoy en la tarde revísenlas no necesito que las hagan que las observan en este momento el día de hoy mañana vamos a trabajar con ellos ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿alguna inquietud? ¿todavía no? ah bueno espero que haya muchas después nos vemos mañana